¿Qué onda gente con Scorpion en un nuevo video? Para el canal de hoy les traigo otro episodio de más de los 7 pecados capitales. Continuaremos donde lo dejamos en el capítulo anterior y veremos qué buenas noticias nos tienen preparada Elizabeth. ¿Qué onda muchachamente tienes que decir? ¿Ocurre algo? No, buenas noticias. Pero antes, tengo un regalo para ti. ¿Un regalo? Sí, lo he dejado arriba. Espero que te guste. ¿Arriba? Como acá arriba. ¿Qué onda? De la沒 Même continuación. ¿Qué onda esta foto? ¿En esta foto? ¿Qué onda la nueva cosa? ¿Para la otra computadora? ¿Estaste? ¿Para la esp smita del amor? ¿Para la colega? ¿A ti pasa la nueva t lies con noticias de alcohol? ¿Para laared? ¿Me entusias? ¿Bueno plante? ¿No es lo que el Safe Passolicó? ¡Ago! Ya es bueno, para lo que le da la presentación. Y conmigo ¿Di-amu? ¡Muena, mira mira! ¡Muena, mira mira! ¡La de dentro! ¡Oh! ¡Di-amu, por primero! ¡Marrin está mi pedido, por favor! ¡Di-amu! ¡Marrin está dispuesto con la arma de un experto en tu vida! Sí, te preocupes todo. Salúo la la fuerza. ¿Entre en donde? Pensó en lo que... No es así. ¿Letra? Aреcuta a ella. Sen This time no era Jew. Es hacer 2,3,5. Esto eraonsiderísimo. Siendo honesto, no me he esperado que la buena noticia fuera ropa nueva. Capitán, ¿eh? ¿Puedo hablar contigo un momento? ¿De qué se trata? Ven. Uy. Bueno, estamos muy charlatanos y todos. ¿Qué carajo, pero? ¿Tú no eres Gouter? Pero bueno, ya que estamos capturando bugs. ¿Te queda, piola? Me gusta, me gusta. Che, si te doy a vos le cambio la ropa a Elizabeth o cómo? No. Ok, a Elizabeth no se le puede cambiar la ropa. Esto es malo. Uy, ahora sí. A ver cómo es. Está lindo. Pero no hagas eso. Uli. Vamos a poner tu ropita nueva. Pide. Deja de andar en pijama, por favor. Toma, ponete el casco del headdram. Ahí te ves mucho mejor. Así continuemos. Si se 기대an en estos momentos... Was pues seguro que bestvenía ¿Puedo hablar contigo? ¿Cuidado puedes hablar con el temenismo? Cuidado, me auto me. ¡Lues,T gouden de armas! ¿ Pow crystals a tomar eso? Pide que me Phoenix y 18,000 euros, me podemos ver. Volver por la imagen ¿Qué pasa? ¿Dónde vas a ir ahora? ¿Dónde vas a ir? Ahora sí que tenemos un problema. ¿Quién va a preparar las obras a partir de ahora si van no está? Bueno, yo comeré cosas ricas cuando pueda. Ahora, la ceremonia de entrega de medallas. Lo que tú digas. Yo aprovecho y te cambio la ropa, pibe. Me encachandije en Gouter. Ahí está mejor. Vamos a la ceremonia. ¡Hala, mierda! ¡Hala, mierda! ¡Me estás jodiendo que también puedo estar adentro del castillo! ¡Qué carajo! ¿Por qué es tan grande este mapa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, hermanos? ¿Qué pasa? ¡Hey, ustedes! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!